No hace falta que me digas que me calme Que coja aire y que omita esa voz No necesito tu mirada compasiva Que lo que siento ya lo siento Todos preguntan pero nadie sabe lo que hay dentro Nunca llegará Caminando en paralelo a toda tu realidad Ya no me queda tiempo para ti Me cansé de esperar y ahora el minutero Talento solo para mí En tu mente hay tantos días Solo sabes mentir Ya no hay tiempo para ti Me cansé de esperar y ahora el minutero Talento solo para mí Cuando nadie se entera el silencio Guárdalo, lo siento Cuando nadie se entera el silencio Guárdalo, que siento, guárdalo Que siento, guárdalo Guárdalo, que siento, guárdalo Y es verdad que yo no quiero hablar más Es que todas tus palabras no me interesan No te oigo, solo quiero bailar Te estás deformando en mi cabeza No te oigo desde aquí Ya no me queda tiempo para ti Ya no me queda tiempo para ti Me cansé de esperar y ahora el minutero Talento solo para mí En tu mente hay tantos ruidos Solo sabes mentir Ya no hay tiempo para ti Me cansé de esperar y ahora el minutero Talento solo para mí Cuando nadie se entera el silencio Guárdalo, que siento, guárdalo 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 Ya no me queda tiempo para ti Me cansé de esperar y ahora el minutero Talento solo para mí En tu mente hay tantos ruidos No lo sabes mentir Ya no hay tiempo para ti Me cansé de esperar y ahora el vino pero tan lento solo para mí Cuando nadie se entera el silencio guarda lo que siento Cuando nadie se entera el silencio guarda lo que siento